La gira este año está yendo increíble, demasiado bien. Cuando terminemos en noviembre habremos tenido 70 fechas, uno de cada cuatro días. Ahora sí es un escenario, bendito trabajo. Me parece que como primer año normal, después de tantos raros, pues muy bonito. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está respondiendo el público? El público está loco, el público en el mejor sentido de todos está loco. Es muy bonito tener un trabajo donde te utilizan de punto de encuentro. Y donde utilizan canciones para decirse cosas. Entonces con nosotros se está portando muy bien. Bueno, quedan unas últimas fechas por España y luego a Latinoamérica, ¿no? Sí, Latinoamérica. Yo siendo padre va a ser lo más difícil, porque voy a echar de menos a mi hijo. Pero sí, en octubre unos 20 días que estaremos fuera, pero muy bien, muy contento. ¿Para que responda el público allí? Pues ya se están agotando fechas, así que imagínate algo que yo escribo. Que yo vengo de Alcalá de Henares, que cruzando tantos kilómetros la gente, le representa tanto para agotar, un sueño. Alcalá de Henares y hace 21 años dedicándote ya a la música. Sí, sí, sí. Todo celebraciones bonitas. ¿Qué sentimientos te produce este hecho de estar tan volcada en la música, poder seguir a lo que tanto te gusta? Pues un privilegio, un privilegio y agradecer siempre al público, ¿no? Que es quien pone a los artistas, en este caso a mí, en un lugar donde poder tener cada vez más herramientas. Bueno, ¿y qué nos puede contar de próximos proyectos o de próximos álbumes? Pues el próximo álbum, termino de grabarlo en la próxima semana, se va a llamar La Victoria Imposible y sale en marzo, porque Warner no me deja sacar en noviembre, que si no lo saca en noviembre, pero en marzo, y con mucha ganada de que lo escuchéis, porque me parece un salto bastante cuantitativo y cualitativo. Bueno, va a haber colaboración con Daniel Pumas, ¿en qué otras colaboraciones va a haber? Bueno, Álvaro Luna, que ya también salió sencillo y bueno, sí que puedo decir que hay una cosa que me hace mucha ilusión, que es poder trabajar con Adrián Quesada, de Black Pumas, que me ha producido un tema y bueno, muy bien, muy bien, porque ya te das cuenta que vas creciendo cuando puedes colaborar con tus ídolos internacionales, ¿no? Entonces, muy bien, muy contento. Bueno, ya estamos en Coca-Cola, ¿qué esperas de este festival? Pues que siga, que siga, por lo menos hasta que terminemos de tocar, no, pero muy bien. La verdad, y poder ver amigos y amigas, me he perdido tan su vida, pero tenemos el camerino enfrente, así que estoy hablando con ellas y bueno, pues que la gente lo disfrute, ¿no? Que lo recuerda con una sonrisa. Porque luego los festivales, como hoy tienen otro tipo, se crea otro tipo de ambiente, ¿no? Se vive de manera distinta, quizá un concierto. Sí, sí, sobre todo porque hay muchos amigos y amigas de festival que solo te ves de año en año, también porque hay mucho público que parece que no te va a ver a ti, que por el camino se queda, y es muy bonito sentir que te vas ganando al público, y porque también es, bueno, es un lugar donde se pueden dar cosas imposibles, ¿no? También como colaboraciones y demás. Bueno, ¿y qué vamos a poder ver hoy aquí en el concierto de hoy? Canciones más antiguas, más nuevas, ¿cómo? Calla, llorería, en el cielo a boca, con Álvaro de Luna, haz de luz, la mujer que actúa, hombre globo, matemática a la carne. Ya está, concreto, no dejo heridos de guerra, y a tope. Bueno, a él le gusta también recomendar a otros modelos, ¿no? Del cartel que viene entre hoy y mañana, ¿qué te recomendarías? Pues, eh... ¿Cuál le gusta ver? Pues a mí me gustaría ver lo que pasa es que hemos llegado tarde, Tansougueiras, Tansougueiras de Pole, me gustaría ver el show que lleva, que creo que puede quedar una cosa muy orgánica. Bueno, David Zarrab, hoy me lo pierdo, hoy me lo pierdo porque cuando terminemos vamos a Santander, pero mañana tocamos antes que él, entonces le veré. Y no sé, es que hay muchas propuestas, y bueno, y Álvaro, y Álvaro. Y nada, esperar que sea un gran concierto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el público parece que responde, así que bien. Muy bien, muchas gracias.